Música Riva Jots es todo un referente de la industria náutica italiana. En la actualidad producen 15 modelos a través de 3 definidas series. De la serie Coupé les vamos a presentar este 76 pies, que aparte está grabado en un marco de una belleza realmente increíble. Lo vemos. Con el nuevo 76 Bahamas, la icónica marca italiana Riva escribe otra página en la historia de la navegación motor. Presentó hace unos días esta nueva obra maestra que reúne el encanto del diseño atemporal, el lujo, el perfil deportivo y la innovación tecnológica. Música Estas son algunas de sus características. Eslora 23 metros 25, manga 5 metros 75, calado 1 metro 90, desplazamiento 60.500 toneladas, depósito de combustible de 5.600 litros, agua potable 840 litros, está motorizado con dos MAN de 1.550 HP de potencia cada uno. Con estas máquinas tiene un crucero de 28 nudos y una autonomía de 315 millas náuticas. Música El Riva 76 pertenece a la serie Coupé de la marca y una de las principales novedades de este modelo es el nuevo sistema C-Top. Se trata de un techo aerodinámico construido en fibra de carbono. Cuando está levantado de la cubierta hacia popa, el techo se posiciona y encastra entre el parabrisas y el arco de radar, dando lugar a un amplio comedor en proa y transformando el cockpit en un área techada. Así es el objetivo de este sistema que transforma al Sport Cruiser en Coupé y viceversa. El barco tiene un diseño muy equilibrado, con las líneas suaves y elegantes que caracterizan a todos los yates de arriba y que son un poco más dinámicas en el Bahama 76. El interior tiene un confortable salón con un sofá en L y una mesa comedor en vidrio con base de acero y de más mobiliario acorde. La decoración interior acentúa el carácter mediterráneo del barco. Vemos metal blanco con detalles de barniz de vidrio volcánico y tapicería de cuero. El acero inoxidable también hace su aporte al conjunto. La suite principal ocupa más de la mitad de la cubierta inferior. Otros dos camarotes para invitados y el área del capitán con entrada independiente completan las comodidades junto con la cocina, el completísimo puesto de mando y una moderna sala de máquinas. Este modelo se presentó en el último Yacht Festival de Cannes y la producción fílmica y fotográfica que les estamos mostrando se realizó en las idílicas aguas del mar Tirreno cerca de la isla de Capri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!